Una palabra, dos, tres, miles de ellas ansiando salir de mi boca, heladas de esperar, cansadas de estar en mi lengua, como peces atrapados sin salida, pero no importa, ya no importa nada, porque el canto y el trino no precisan de palabras para hacerse escuchar, ellos ya tienen destino. Gracias por ver el video.